A todos los compaditos, comaditas de Fraternidad Chacaltaya 97.16 así mismo los catedráticos donde están los cates por siempre así también queremos saludar a mis compadres, a mis comás y a mi papito Rufino, a Asunta, a mi suero, Santo Lipa y a su pareja, a todos absolutamente a mis compadres también que nos acompañan porque al final ha sido un sueño de que podamos seguir cumpliendo cada uno de ustedes, no solamente nosotros este mes de agosto es 31 y solo siempre pedimos primero la salud dinero y amor y bueno que nos acompañen los 365 días del año que Dios siempre y las Pachas nos acompañen Iñimena Yachila, Tata Santiago Mamita Virgen de Copacabana, Urcupiña, todos nos acompañen y que sigamos, siga, siga, tengamos que ser unidos todos con ese cariño, con ese amor, con esa paz y tranquilidad y ese con esa reciprocidad por eso les agradezco una vez más gracias por venir compaditos acá a mi casita y es su casa de ustedes también cualquier momento que ustedes quieran estar acá pueden estar siempre los tíos del campo yo soy de provincia Los Andes yo soy de Caicoma, ahí están mis autoridades también el tío Lorenzo está ahí muchísimas gracias mis queridas autoridades presentes ahí muchísimas gracias y que Diosito siempre les bendiga a todos y a cada uno de nosotros